La delincuencia no da tregua, este es el momento en el que este sujeto llega a una cafetería del barrio El Recreo con la única intención de llevarse el producido de la vendedora de este establecimiento abierto al público. El delincuente da un primer vistazo a lo que hay en el negocio y luego sube al enfriador y comienza a buscar el depósito del dinero. De forma hábil consigue la caja de los billetes y monedas ante el descuido de la vendedora que una vez enterada de la fechoría reaccione y alcanza a rescatar la plata que llevaba en sus garras. El sujeto, aunque no logró su cometido de quedarse con la venta, sí pudo llevarse el celular y uno de los productos ofrecidos al público en esta cafetería. Los hechos se registraron al mediodía de este martes y los registros de la Cámara de Seguridad ya están en poder de las autoridades de la policía a fin de identificar al ladronzuelo que según pudo conocer en las noticias, tiene azotados a este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja.